Después de mucho esfuerzo, hemos construido una nueva realidad para los jóvenes de Chinchiná, la Casa Universitaria. Bienvenidos a esta nueva etapa. La vivienda universitaria contará con rampas de acceso, baños y habitaciones para personas con movilidad reducida. Bueno, un saludo a todos y todas los jóvenes de Chinchiná. La Casa Universitaria es una realidad. Estamos aquí en Manizales, en el barrio Palermo, cerca del puente Vizcaya. Hemos logrado la Casa Universitaria. Ahora es una realidad. Los jóvenes van a tener dónde vivir, dónde albergarse, principalmente los de la zona rural. Los jóvenes más vulnerables del municipio van a tener la oportunidad de tener una vivienda universitaria financiada por la Administración Municipal de Chinchiná. Los invitamos a toda la comunidad a que se sume, a que apoye, a que se apropie el proyecto para que se mantenga y sea una política pública y social del municipio. Este hogar beneficiará aproximadamente a 30 estudiantes, donde se les brindará alimentación, vivienda y servicio. Mi nombre es Daniel Alejandro Medina García. Soy de Chinchina, mejor dicho, de la veridad Trebol. Estoy en el programa de enfermería en la Universidad de Caldas. La residencia universitaria, bueno, soy beneficiario de ello. Eso me da la oportunidad de tener una vivienda en Manizales. Me permite disminuir mis gastos económicos, tanto en el transporte como en la alimentación. Además de esto, me permite también contar con mayor tiempo, tanto de descanso como en estudio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.